En las cumbres de un verde, tristemente cantaba el guerrero Dividen ya sus cantares tan tristes, como daña la monza y floreo Por los votos que pude entenderle, son sus penas iguales que las mías Porque yo, ese es lo que querés decir, sin pensar en que me olvidaría Vuelve, vuelve, bienvenida, mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, prenda querida, por los pantalones yo te perdono Y aquí estamos, cantando en el ritmo, los caretes de todos mis heridas Y esperando que vuelvas conmigo Yo vendré cada noche de todos Y aunque sea tu querer mi castillo, todo el plano me mande a la tumba Vuelve, vuelve, bienvenida, mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, prenda querida, por los pantalones yo te perdono